¿Qué ha bajado en un 60 o un 70% la cantidad de donantes que concurrían al Banco de Sangre? Queremos transmitirle a la gente que el Banco de Sangre es un lugar seguro para venir. Es el mismo riesgo que ir al súper o ir a la farmacia. En el banco no circulan pacientes, solo viene gente sana que viene a donar y acá se toman todas las medidas de seguridad para que estén separados unos de otros. Los chicos están con todo el material de prevención y además se le hacen una serie de preguntas y se le toma la temperatura como primera medida para saber que la gente no tiene riesgo, que no ha estado de viaje, que no ha tenido contactos ni síntomas en los últimos días. Así que dentro de todo, esas mismas medidas se han tomado en los hospitales, donde hay postas de extracción. Por ejemplo, en el Hospital Padilla, el ingreso, en vez de pasar por todo el hospital para ir a donar, lo tienen por calle Alberdi, ingresan a consultorios externos donde no hay circulación de pacientes para donar sangre y salen a la calle de nuevo. Así que tratamos por todos los medios de cuidarlos a nuestros donantes porque de verdad los necesitamos. Si salen todas las medidas, tienen que utilizar barbijo para la circulación, los cuidados, las medidas generales que se están tomando en la cuarentena. Y de ahí concurren aquí, le van a pedir el documento y si pueden desancionar algo que sea sin lácteos y grasas es mucho mejor, que vengan con algo, que hayan tomado algo, de todos modos les damos un refrigerio para después y que estén generalmente sanos. Es mejor que vengan solos, porque si no el acompañante tiene que esperar afuera, tratamos de que no haya amontonamiento de gente. Ha habido muchos cambios en cuanto a la circulación de la gente y como te decía al principio, la gente tiene miedo. Y la verdad que con cumplir a donar no hay riesgos en cuanto a la donación y hacen mucha falta, son muy necesarios. Las cirugías de urgencia, todo eso necesitamos cubrir y son pacientes que necesitan transfusiones y que nosotros tenemos que tener la sangre en el momento oportuno y en el momento que ellos la necesitan para poder solucionarles el problema. Sí han disminuido algunas patologías, como los accidentes, hay menos. Hay menos lesiones por asaltos y esas cosas, sí han disminuido. Pero todas las, y se han reducido también todo lo que es programado, todas las patologías programadas, las cirugías programadas, ha bajado el consumo de transfusiones en ese sentido. Pero como les decía, sigue habiendo gente, las embarazadas, los partos, los pacientes oncolmatológicos que siguen necesitando de nuestra ayuda. ¡Gracias!